En medio de una alta incidencia de casos de COVID, un grupo de médicos y promotores de la salud recorren en brigadas casa por casa las colonias de Ciudad Juárez y de Chihuahua, la capital, para distribuir información sobre cómo detectar al COVID. Eduardo Fernández, secretario de Salud del Estado, habla. Detectar a las personas que se contagiaron, saber por qué y cómo se contagiaron y luego seguirle la pista a con quién se reunieron en los siguientes días. Niños latinoamericanos han perdido cuatro veces más días de clases debido a la pandemia por coronavirus que estudiantes del resto del mundo y más de 137 millones de jóvenes de la región aún no han regresado a la escuela, según informa la UNICEF. Novavax anunció que obtuvo autorización por parte del regulador estadounidense para la aprobación por vía rápida de su candidata a vacuna en contra del COVID, que está en pruebas en fase 3 en el Reino Unido. Y que las empezará en este mes en los Estados Unidos y en México a producir y distribuir. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, dice que la vacuna de Pfizer sugiere que el obstáculo se superó, pero que no es la solución definitiva para la pandemia, habla. Dice, absolutamente no vamos de acuerdo con la idea de que nada más nos recarguemos en esta como la solución. El error fundamental que estamos cometiendo es que resolviéramos que en este momento crítico basáramos nuestra solución solamente en esta opción y por esta vía. Jonathan Van Tam, vice consejero médico de Inglaterra, adelantó que aunque tiene la esperanza de que se pueda comenzar a vacunar a algunas personas antes de la Navidad, pues todavía no hay certezas. Francamente estamos en medio de una segunda ola. Y no creo que esta vacuna haya, haga una diferencia en este momento. Tengo la esperanza de que pudiera en el futuro prevenir otras olas de crecimiento del COVID como contagio, pero esta batalla todavía no está terminada y la vacuna todavía no es la solución. España estimó que para antes de mayo del 2021, más de 10 millones de personas habrán recibido la vacuna de Pfizer de manera gratuita, según Salvador Hila, ministro de Salud del presidente Pedro Sánchez. Una vacuna en contra del COVID es urgente, pero no resolverá las causas que permitieron que el coronavirus se convirtiera en pandemia. En particular, el déficit generalizado de inversión en los sistemas de salud, dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud y habla. Una vacuna no puede abordar la inversión global en las funciones de salud pública y los sistemas de salud resilientes, ni la necesidad urgente de una acción de salud que encompassa la salud de los humanos, animales y el planeta que compartimos. No hay vacuna para la pobreza, la higiene, la cambio climática o la desigualdad. La vacuna por sí sola no enfrenta los problemas globales que estamos viviendo en el mundo, si hablamos de la salud pública y la resiliencia de los sistemas de salud. No hay urgencia más grande que pueda proponer una salud para todo el mundo, que no tenga que pasar por una salud para humanos, para animales y para el planeta. Y por lo mismo, no hay vacuna para la pobreza, para el hambre, el cambio climático o la inequidad. La más alta autoridad en la salud mundial demandó mayor presupuesto. Admite que busca ampliar su base de donantes y agradece el apoyo de la Unión Europea, Francia y Alemania en lo particular. Nuestro presupuesto anual es equivalente a lo que el mundo pide en productos de tabaco cada día. Si el mundo puede enviar tanto dinero en el agua cada día en productos que matan y matan, seguramente puede encontrar los fondos y la voluntad política para invertir en promover y proteger la salud de la gente del mundo. Nuestro presupuesto anual de la Organización Mundial de la Salud es equivalente a lo que el mundo se gasta en un día en tabaco. Si nosotros pudiéramos invertir todo este dinero en productos que matan, traducido a una promoción para proteger a la salud del mundo, la cosa sería diferente. Tenemos que encontrar una forma constructiva para enfrentar esta batalla con más donantes basados en nuevos recursos para que haya una estrategia de movilización hacia la salud en el mundo.